¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, estoy en el estudio B, así que, bueno, notaréis una pequeña diferencia en el audio, notaréis una pequeña diferencia también en el vídeo, pero, como siempre, no notaréis diferencia en la calidad del contenido y en lo bien que lo pasamos, así que, nada, espero que lo disfrutéis. Entonces, hoy vamos a volver a jugar un mazo de hechizos con Virtuoso Iluminador, que tanto nos gusta a todos, pero hoy vamos a dar una vuelta de tuerca. Este mazo lo he visto por ahí por Internet, no sé quién lo compartió exactamente, lo vi por ahí por Twitter, y dije, ah, pues mira qué curioso, y así probamos un poquito Eevee, que es una carta que prometía mucho cuando salió Condominaria, y que, bueno, realmente, pues ha visto bastante poco juego, ¿no? Como es el caso de Eevee roba hechizos jubilosa, 2x2 es un 2-1 vuela, que siempre que otra criatura que... Siempre que un jugador haga objetivo a una criatura y sea el único objetivo, lo copias y también haz objetivo a Eevee. Lo malo de esto es que también funciona con anticriaturas y cosas del estilo que te pueda tirar el rival, pero, bueno, fundamentalmente es para poder dopar a lo bestia y a todas tus criaturas. El mazo lleva muy poquitas criaturas, pero lleva las típicas, como ya acabamos de comentar, las típicas Eevee. También tenemos los virtuosos iluminadores, que son la clave de todo, porque dañan dos veces y, además, confabulan cuando lanzas tu segundo hechizo. Perdón, cuando hagas objetivo, se lo hemos jugado cien veces, cuando hagas objetivo el virtuoso iluminador con un hechizo, o sea, confabula, robas, descartas, y si descartas una carta que no sea tierra, gana un contador más uno, más uno, es la clave del mazo. Realmente es la carta que más gana y lo de Eevee, pues es solamente un pequeño añadido, un pequeño extra. Por cierto, es legendaria, lo cual para este mazo puede venir bien. Luego llevamos también triturador de libros mayores, simplemente porque es demasiado bueno como para no llevarlo. Pues, a ver, ya tiene evasión incorporada. Siempre, que este sí, siempre cances tu segundo hechizo cada turno. Confabula, es decir, robas, descartas, y si descartas, descartas que no sea tierra. Obtiene un contador más uno, más uno, igual que el virtuoso iluminador. Y también Draco caza tormentas, que siempre que es objetivo de un hechizo, donde lo tenemos, robas una carta. Un hechizo que tú controlas, claro, lógicamente, no con los del rival. Entonces, bueno, ya veis, el pack de criaturas es el típico que nos va a permitir robar, descartar, robar, 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 y que sacan mucho partido de hechizos que hacen objetivo, ¿no? Así que, bueno, realmente son muy pocas criaturas. Son 4 y 4, 8 y 2, 10, 13 criaturas en total. Va a ser difícil que tengamos dos en mesa, pero bueno, lo suyo sería tener, pues, un virtuoso, o un Draco, o un triturador, y una Eevee ahí en mesa acompañando. Además, también, creo que la combinación de colores verde-azul con el blanco adicionalmente, creo que no va a ser muy favorable para nosotros, y creo que va a ser difícil que esto funcione. No llevamos criaturas de coste 1, pasamos de Delver of Secrets, indagador de secretos y cosas de ese estilo, y vamos simplemente con estas criaturas. Todo lo demás, instantáneos y conjuros, lógicamente, porque no puede ser de otra manera. Así que, primero, protección para nuestras criaturas, que va a hacer falta escabullirse. Sale de fase de la criatura, no vuelve hasta el comienzo del siguiente turno, y además le pones un contador más uno, más uno. Es el mejor protector, yo creo, del formato ahora mismo, porque además también se puede hacer con criaturas del rival. Sí, el rival la va a recuperar con un contador más uno, más uno, pero... Pero te la puedes quitar de en medio por un turno, ¿verdad? Surgir del mar, parecido, anti-maleficio y contador más uno, más uno. Además, la enderezas, la ventaja del surgir... Creo que surgir del mar, en general, es un poquito peor que escabullirse, pero tiene la ventaja de que endereza a la criatura y puedes dar alguna sorpresa al rival que nos esperaba. Esas cosas también están bastante bien. Luego tenemos también, de protección, donde tenemos aquí el tomar el escudo. Este ya cuesta dos, es instantáneo, pero tiene una ventaja muy importante contra mazos, sobre todo agresivos o monorrojas de chispas y eso. Contador más uno, más uno, y da vínculo vital e indestructible. Puede ser clave para ganar una partida en circunstancias así complicadas. También tenemos para, digamos, protección, pues tres copias de hacer desaparecer. Si os gusta también el horadar el hechizo, también se podría intentar buscar algún hueco al horadar el hechizo. Y además, como podéis ver, esto está plagado de protección, obsequio de Gaia. Por dos, instantáneo, contador más uno, más uno, y alcance, arrollar, anti-maleficio e indestructible hasta el final de turno. O sea, no solamente protege, sino que además también puede ser totalmente una win condition este obsequio de Gaia. Vale, ahora, dopaje puro y duro. Tenemos coraje hogareño, que además se puede jugar también desde el cementerio. Como hemos visto, tenemos mucho confabular, así que robar, descartar puede estar bien con coraje hogareño. Esto, como digo, solamente es para dopar. Contador más uno, más uno y vigilancia hasta el final del turno. Y además que haces objetivo, que es lo importante, ¿no? Para, yo qué sé, robar cartas con Draco, hacer crecer el virtuoso, ya sabéis, pues ese tipo de cosas. Poder jugar múltiples hechizos y además la silencia con Eevee, que ya veníamos comentando. Luego tenemos dos especies de curiosidades, ¿vale? Una curiosidad tal cual, por un mana azul, siempre que hace daño de combate a un jugador la criatura, robas una carta. Y además, si es legendaria, obtiene más uno, más uno. Y la habilidad es rebatir uno, que sería ideal con Eevee, que además vuela, o sea, como que ya lo tienes todo. Tienes una criatura que vuela, que gana más uno, más uno por ser legendaria y rebatir uno. Y que además si hace daño de combate robas una carta, o sea, brutalísimo sería eso. Y también tenemos el burlar, la seguridad que hace que si la criatura ataca sola, sea embloqueable. Funciona súper bien con virtuosos iluminadores en cuanto pegan de seis o de siete. Y encima, siempre que hace daño, confabulas. O sea, viene la fiesta de la espuma total, ¿no? Por último, un par de copias de mandatos de Kaila. Los mandatos que han salido en la guerra de los hermanos no son especialmente buenos, ninguno de ellos. Pero tampoco son especialmente malos y son cartas que dan el pego para estándar. No son tan terribles. Te dan cuatro opciones y eliges dos. Y este tiene la ventaja del mandato de Kaila, que es que, aunque sea conjuro, solamente cuesta tres. Es el más barato de todos. Creas un token 2-2, contador más uno, más uno y dañar dos veces hasta el final del turno. Llanula en tu mano, de tu mazo. Y ganas dos vidas y adivinas dos, las que tú quieras. Pues normalmente yo me imagino que las dos primeras serán la mayoría de las veces tu opción, ¿no? Una criatura 2-2 y además más uno, más uno y dañar dos veces a alguna criatura tuya, posiblemente sea la mejor de las opciones. Así que ya veis que el mazo, me gusta mucho estructurar mucho los mazos. Lo veis que lo hago mucho en los deck techs. Que digo, venga va, anticriaturas, criaturas, ventaja de cartas, tal. Pues aquí lo tenemos súper claro. Tenemos criaturas, tenemos protección para nuestras criaturas, que a ver, también puede ser algo de dopaje y tal, pero fundamentalmente es por protección todo esto. Luego, dopar las criaturas y luego el pack de tierras, pues bueno, como el mazo es un mazo band, verde, blanco, azul, tenemos que llevar todas las tierras necesarias para que esto funcione. Empezando por el Trioma, oficinas centrales de Spara, que además si te sobra el mana, pues las puedes acabar ciclando. Que no es de miedo guardarla en mano para luego acabar ciclándola para robar otra carta. Las dos tierras, bueno, las tierras legendarias que nos convienen de Kamigawa, porque no estorban demasiado una de cada una, ¿vale? La verde no la llevamos en esta ocasión, la lista la he copiado directamente, o sea, no me he puesto a pensar mucho en ella, pero me imagino que el mazo necesita llevar algunas tierras básicas, cuatro llanuras, tres islas, dos bosques, y bueno, las tierras dobles que entran giradas en los dos primeros turnos, una Painland. No le vamos a dar mucha vuelta a las tierras porque tampoco es muy complicado el tema, debajo del vídeo en la descripción, como siempre os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a jugar unas partidas con este mazo a ver qué tal se nos da y a ver si lo pasamos bien. Bueno, pues estamos ya con la primera partida, sale el oponente, tenemos el virtuoso, tenemos protección, bueno, vamos a quedarnos la mano, lógicamente, y vamos a ver si con esta mano podemos llegar a hacer algo. El rival sale con una tierra roja-negra, que lógicamente me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque significa que el rival va a llevar muchos anticriaturas, y yo le voy a tirar el virtuoso iluminador rápidamente, quizás no en el segundo turno, porque yo creo que podemos hacer Draco Caza Tormentas en este segundo turno, esperando que nos lo mate, y el siguiente turno el virtuoso iluminador. O bien, podemos intentar simplemente meterle la investigación de combate a este Draco Caza Tormentas y luego protegerlo con lo que tenemos. El rival se lo piensa mucho y nos mata directamente el Draco Caza Tormentas a la primera, para poder hacer un tasador de cadáveres, ya pura ventaja de cartas que he estado teniendo aquí nada más comenzar. Es un emparajamiento muy malo, porque el rival lleva, además es Grixis, no es Rakdos, sino que es Grixis, también lleva azul, como estamos viendo ahí, porque el rival lo único que lleva son anticriaturas, entonces nos va a matar constantemente todas nuestras criaturas. Ahora bien, si conseguimos proteger este virtuoso iluminador una vez o dos, podría llegar a ganar la partida él solo. Vamos a ver si hay suerte y lo conseguimos. Tenemos dos cartas de protección, tomar el escudo y escabullirse, así que podría ser suficiente. Obviamente a mí, que ataque aquí detrás el rival, me da absolutamente igual, me como 3 de daño, no te preocupes. Yo, cuando pegue con esto, seguramente pegue de 10 o de 20, si no pasa nada. Y destruye bancos criminal, ¿de acuerdo? Ventaja de cartas que no se identifica casi el dibujo, tienes que leer el nombre completamente para tenerlo claro. Y bien, pues lo que decía, yo diría que ahora merece la pena aquí ir para adelante. Investigación de combate sobre el virtuoso iluminador. No tengáis miedo en descartar las tierras, ya tendréis tiempo de... Voy a descartar la tierra, ¿por qué? Porque tenemos muchas tierras, creo que es la mejor de las ideas. Y además he pensado en una cosa, tiene que dañar dos veces, voy a robar dos cartas. Y fijaos que me sobran justo 3 de maná, que son suficientes para proteger dos veces al virtuoso iluminador. Ya sea con tomar el escudo, dándole un vínculo vital indestructible, o escabullirse. Yo diría que esta partida la tenemos medio en el bote. No voy a jugar el Draco Caza Tormentas, ¿de acuerdo? Porque quiero tener esos 3 de maná disponibles. La ventaja de cartas es abrumadora. No voy a, yo diría, hacer coraje hogareño tampoco ahora, no nos corre prisa. El rival roba carta con destruy bancos criminales, lo cual me deja muy tranquilo porque hasta su turno no va a poder intentar matarnos a este virtuoso iluminador. Y yo diría que tenemos media partida en el bolsillo, ¿eh? Con toda esta protección que tenemos, 3 cartas de protección y maná suficiente para jugarla, sobre todo que es lo más importante. Vale, pues sin duda os garantizo, Grixis Midrange es un mazo muy complicado para nosotros. Y ataca porque está plagadito de anticriaturas. Podríamos, no tenemos la de enderezar, estaría gracioso, ¿no? Aquí comemos 4 de daño. A ver, podemos hacer tomar el escudo sobre el virtuoso iluminador. Y ganar un montón de vidas también más adelante. Así que no os preocupéis demasiado ahora mismo por eso, ¿vale? Bien. Mucha protección, no necesito nada más. Voy a hacer coraje hogareño directamente sobre el virtuoso iluminador. Voy a descartar el Draco, ya no lo necesitamos. O incluso el mandato de Kaya quizás sea más inteligente. Pues mira, voy a descartar el mandato de Kaya porque no lo voy a jugar. Así de sencillo. Y tenemos... No tenemos mana blanco, claro. Estaba yo pensando, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nos la saca de fase. Bueno, nos escabullimos de nuevo. Volvemos a confabular. Me voy a quitar el Draco porque ya no lo necesitamos. Mira, el counter sí que está bien. Estaba pensando, ¿por qué no puedo jugar el tomar el escudo? Pues porque no tengo mana blanco todavía, no lo he jugado. No me he dado cuenta de que nos faltaba ese segundo mana blanco. Lo bueno para el rival es que nos ha sacado de fase la criatura y el coraje hogareño falla. Va al cementerio y... pero falla. Hasta el siguiente turno no vuelva a nuestro control. Pero que se vaya preparando el rival, claro. Porque aquí se va a comer un pepino bastante gordo. Bueno, pues nada, nosotros pillaremos otra vez 4, bajaremos a 9, pero es que esto ya pega de 8 en 8. Pega 4 y 4, ¿no? Le tiene que dañar dos veces. Y de hecho con esto podemos ganar vidas incluso si nos vemos apurados. No me veo apurado todavía, pero puede llegar a ocurrir. Vuelve a tripular. Tiene un montón de mana, ¿eh? Tiene 6 manadas, tiene 4 cartas en mano. Salir de fase es una habilidad muy curiosa que ha estado olvidada en Magic durante muchísimos años. Ya no olvidada, sino digamos baneada, prohibida, exiliada de nuestras vidas durante muchísimos años. No sé por qué ha hecho esa jugada. Bueno, supongo que no tiene otra opción mejor, ¿verdad? Pero parece bastante mala viendo que yo tenía mana azul enderezado y que podría llevar perfectamente a horadar el hechizo. Que yo recomiendo casi horadar el hechizo más que hacer desaparecer. Y aquí... Pues no somos letales, pero por poco, ¿eh? Lo voy a hacer. No somos letales este turno, supongo, ¿no? Me voy a descartar el triturador de libros mayores. Me podría descartar cualquiera de las dos criaturas, yo creo que daría igual. Pegamos de 12. A ver, él no nos puede matar. No voy a gastar el tomar el escudo ahora, ¿vale? Es simplemente para ganar vidas. Además, como tiene vigilancia, se queda enderezado. Esto también da alcance a arrollar anti-maleficio. Podemos tirar dos cartas de protección sin ningún problema. Bien, vamos a jugar la tierra de turno. Y... Y... Podríamos jugar incluso un virtuoso iluminador y quedarnos incluso tranquilos, ¿eh? Con tres manas disponibles para proteger a ambos. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar porque si tira otra... Otro invocado a desesperación no tenemos mucha defensa contra ello. Entonces podríamos sacrificar este virtuoso iluminador simplemente y pillar cuatro de daño y quedarnos a cuatro de vida. Y tenemos un 6-6 que daña dos veces que está diciendo, cuidadito que voy. Esto da arrollar, por cierto. Así que el siguiente turno posiblemente signifique victoria anti-maleficio, indestructible, alcance arrollar. Pues hemos acertado. Tomamos la decisión correcta. Sacrificamos el virtuoso iluminador. Vamos a pillar cuatro de daño solo de... Ahí va a ir encantamiento. Bueno, ya no necesitábamos robar más cartas. Así que no pasa nada. Y le quedan dos manas. Bueno, pues primera partida, primera victoria, muy facilona, como acabáis de ver. Tenemos un 6-6 que daña primero, así que no... Podría atacar con esto y con esto, pero no le merece la pena. Además podríamos sacar una criatura de fase o lo que sea. ¿Qué queréis que hagamos? O sea, da igual. A ver si se rinde rápidamente al ver esto. Queda arrollar. Y se acabó la partida. No se rinde todavía, me descarto el Draco, que no lo necesito. Bueno, pues nada. A ver, no sé muy bien qué decir. La verdad, el mazo del rival es uno de los mejores mazos del formato. Plagado de anticriaturas y yo pensaba que iba a ser casi imposible ganar. Y nos ha tirado... ¿Cuántos anticriaturas nos ha tirado? Un montón de anticriaturas. Y nos ha tirado además dos invocadas de desesperación. Y aún así, pues hemos ganado la partida fácilmente. Hemos tomado la buena decisión, como decía antes, de jugar ese Virtus Eliminador, por si tuviese un segundo invocada de desesperación, como así ha sido a la postre. Que es cierto, no me acordaba, que nos rompía también el encantamiento. Nos hacía sacrificar el encantamiento y, por tanto, no perdíamos cuatro, sino que solamente perdíamos dos vidas y él robaba solamente una carta. Solamente, ¿vale? O sea, nos ha matado un Virtuoso. Nos ha roto el encantamiento, curiosidad ese, de robar cartas. Nos ha hecho perder dos vidas y ha robado una carta. Solo con cinco de mana. Pero sí, hicimos bien en jugar ese Virtuoso extra para tenerlo en mesa. Aún así teníamos la de salir de fase, ¿no? Pero perdíamos seis vidas y perdíamos la partida, de hecho, creo, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión salimos nosotros. Nosotros, obviamente, nos la vamos a quedar. No es muy buena la mano, seamos realistas. O sea, no es la mano ideal, no es la mano soñada. Voy a seguir con el Virtuoso iluminador y el rival juega llanura. Me gusta ver llanuras porque significa que probablemente el rival no tenga muchas opciones. Vamos con este Virtuoso iluminador. Vamos a hacer Eevee el siguiente turno. Y además voy a empezar ya con un coraje hogareño a tope. Ya sé que tiene cátaro brutal el rival. Vale, es un mazo de soldados. Es azul blanca de soldados. Ya sé que probablemente el rival tenga cátaro brutal. Bueno, espérate. Tenemos que escabullirse, ¿eh? No sé si meter ya el coraje hogareño. Lo voy a meter ya, ¿eh? Lo voy a meter ya porque creo que sacamos demasiado valor al hacerlo. Si tiene cátaro brutal y mata justo el Virtuoso iluminador, pues lástima. Pero mira, mira. ¡Uh! La de tierras que nos hemos robado. Tres costas de Aimaya. Si es que solamente nos hemos robado tierras. Bueno. Vale. Si... Crucemos de dos. Si no nos mata el cátaro brutal, ¿qué tienes? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esta carta no se juega ni en limitado. Bueno, en limitado sí, pero... Esta carta es buena en limitado. Vale. Uy, peligro, ¿eh? No vamos a bloquear. Pero hemos ganado la partida. Hemos ganado la partida porque ahora podemos hacer de nuevo coraje hogareño sobre el Virtuoso iluminador. Me voy a descartar otra tierra y tenemos dos cartas ya no de protección, sino incluso de ganar vidas, como es tomar el escudo, que es justo lo que va a marcar la diferencia de esta partida. Uy, un obsequio de Gaia también para tener que desarrollar. Voy a atacar con las dos. No creo que él vaya a decidir bloquear. Bueno, no va a bloquear, seguro. Es que además tiene en vigilancia gracias al coraje hogareño. Vale, espérate. No éramos letales, ¿no? Cuatro y seis... No, no, éramos letales. Como mucho habríamos hecho cuatro daños más, ¿no? Tirando estas cosas. Bien. Haga lo que haga. Protección. Protección y vínculo vital. Protección y arrollar. Y le quedan 10 de vida. Ahí viene el cátaro brutal. Vamos a dejar que haga objetivo. Vamos a escabullirnos un poquito. Solo ella. El Virtuos Iluminador no hace falta que se escabulla. Podría haber hecho sobre el Virtuos Iluminador y que se escabullesen los dos. Pero no puede tener dos cátaro brutales en el mismo turno. Así que, bueno, pues la voladora entra directamente, son cinco. Y a este le damos a arrollar y también gana la partida. Vale, pues buena partida. Madre mía. A lo mejor no es tan malo este mazo. O sea, yo estaba dando por hecho que era un mazo, pues, bueno, normalito, del montón. La tierra me la tendría que haber quedado en mano, ¿verdad? Para descartármela. Ah, por cierto, también se lo damos a Eevee, claro. Pero siempre robad y descartad porque os podría llegar a salir Coraje Hogareño. Lo descartáis y lo podéis rejugar desde el cementerio. Entonces yo creo que, a ver, aún habiendo jugado esa tierra, no era tan mala decisión realmente. Bien, pues nada, segunda partida rápida. No voy a poner muchas pegas a esta partida porque más o menos ha pasado lo que sabíamos que iba a pasar. Si hubiese tirado el cátaro de tercer turno, la partida habría sido un poquito más complicada para nosotros. No imposible, pero sí un poquito más complicada para nosotros. Y, bueno, vamos a jugar una partida y ya más. Están yendo muy rápido, o sea, va a ser un vídeo rápido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a ver, como digo, esta tercera partida. Pues el mazo me está sorprendiendo. O sea, cuando empezó el vídeo he dicho, wow, el mazo no me parece muy bueno. No creo que esto funcione porque es demasiado lo de siempre. ¿Por qué el Virtuosiluminador, a pesar de ser tan buena carta, ve tan poquito juego en estándar? Porque es muy dependiente. Es muy dependiente del mazo, de la suerte, del emparejamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, y aquí es donde se ven los problemas del mazo. No tenemos ni una sola criatura. Eso sí, claro, tienes de todo. Tienes dopaje, protección, counters, etcétera. Tienes todo, pero no tienes criaturas. Entonces yo creo que vamos a hacer un pequeño mulligan. Además vuelve a salir el rival. Vale, al menos tenemos criatura en este caso. Nos la vamos a quedar y lo más inteligente sería quitarse la tierra. Me voy a quitar la tierra verde, azul, Painland. Bueno, espérate, no tenemos mana blanco, ¿eh? El mandato de Kaila, o sea, es que es cierto. Voy a quitarme la tierra y como tenemos, a ver, tenemos el triturador de libros mayores. Yo cuento con él para robar y descartar cartas. Y con él descartarme este mandato de Kaila. Pero hay que jugar dos hechizos en un mismo turno, cosa que no es fácil. Vale, el rival juega evidentemente una monoblack agro. Bueno, puede que no sea monoblack, pero normalmente el durmiente evolucionado lo vemos en monoblacks. No suele verse combinado con otros colores. Y además empieza en modo agresivo, ¿no? Ya no es declaración de intenciones, no está haciendo. Vale. Ya por un momento se me ha pasado por la cabeza que el rival no tenía más tierras. Bueno, pues... Mira, tengo que jugar el triturador. Porque no tengo carta para protegerlo, ¿de acuerdo? Entonces estoy obligado a jugarlo. Y si me lo mata, pues seguramente esta partida la habremos perdido ya. Porque no tenemos mucho más, ¿no? De estrizar. ¿Qué voy a hacer si no? A ver, tercera tierra me la podría haber dejado en mano. ¡Eh! ¿Cómo molan estas puntas? No sabía ni que las tenía. Para asegurarme tenéis semana necesario. ¿Pero qué? No juego entonces el triturador tampoco. Nada. Entre el mulligan y que no hemos robado ninguna catura. Ya nos ha matado. Si es que solamente entre el durmiente evolucionado y esto... Ya no hay quien nos salve de esta. Vamos a rendirnos y así jugamos una partida más. A ver si salimos nosotros una partida y no hacemos mulligan. Y podemos ver una partida normal, ¿no? En la que... Porque, de hecho, tampoco es que las otras partidas que hemos ganado hayan sido súper espectaculares. Yo diría que han sido partidas más o menos normales, ¿no? Sin suerte a nuestro favor ni en nuestra contra tampoco, ¿no? Partidas normalitas y tal. Así que, bueno, esta que ha sido la primera de mala suerte... Tampoco hemos, yo creo que, sacado información suficiente como para concluir que el mazo sea malo de esta partida. Es decir, las partidas previas sí que me han dado información de que el mazo podría aparecer incluso... Bueno, no lo es, no lo es. No me voy a dejar engañar, ¿vale? Creo que mi recomendación es que no es bueno, aunque ganemos ahora esta última partida del vídeo. Salimos nosotros, volvemos a no tener criatura en mano. Voy a hacer mulligan en busca de la criatura. Y, bueno, al menos tenemos ese draco caza tormentas. Nos la vamos a quedar. Y yo soy muy valiente con estas cosas. Me voy a quitar la tierra. ¿Por qué? A ver, es un mazo cuyos hechizos son bastante baratos. Entonces creo que merece la pena correr el riesgo. Rojo, blanco, entra, girada. Vale, es una combinación de colores que me huele a boros midrange. Llamadme loco. O boros de... algo de control, midrange. Bueno, pues es Jeskai. Por tanto, creo que no nos iba a poder matar este draco caza tormentas. El cual podemos proteger con surgir del mar. Aquí me estoy columpiando un poquito, ¿vale? Esto podría salir mal. Pero también podría salir muy bien. Ahora sí que está expuesto, ¿vale? O sea... De hecho, yo voy a seguir robando cartas. Le voy a meter un contador más o menos una vez. ¿Por qué? Porque me ha tirado un jugar con fuego. Si le damos resistencia a 3, ¿podría ser que no lo pudiese matar con otro jugar con fuego? Jeskai. Yo he dicho que es de control, pero la verdad es que las Jeskai de control no suelen llevar jugar con fuego. No suelen, no significa que no... Vale. Vale. Guau. Puede que ganemos esta partida, ¿eh? Voy a... Voy a gastar el corajo. Es que robamos carta cada vez que hago esto. Vale. Protección. Ojo. Tierra de turno. Voy a seguir robando cartas. Ya no voy a robar más. Vale. Robamos otra más, ¿eh? Al pegar. O sea, tenemos la mano llenita. Tenemos una carta... A ver. Es cierto que solo tenemos una carta de protección. Podría ser que nos matase la criatura de alguna manera, ¿vale? Que tuviese algún doble hechizo que le permitiese matarla. O algún removal masivo. No, el removal masivo no lo saltamos porque esto sale de fase. Pero... Quiero decir que aunque tirase algo que nos matase el Draco, creo que podríamos llegar a remontar. Aquí, bueno, bloquearemos con nuestro 5-4. Pues mira, no vamos a bloquear. Sería un poco tonto si bloquease. Si lleva a jugar con... Si tiene... Ah, vale. En armonía con el multiverso. Vale. Si tiene otro jugar con fuego en mano, le estaríamos regalando el Draco. Aunque ya sé que lo puedo proteger. Ya os digo que puede que tenga dos anticriaturas en mano el oponente y que nos salga muy caro. Ahí está el Despoblar que nos vamos a saltar con Escabullirse. Con lo cual esto ya pega de 6. Esto dañar dos veces. Vale. No pensé que fuésemos a jugarlo de esta manera. Pero sí. Hemos ganado con un dañar dos veces sobre el Draco Caza Tormentas. Provocado por... Mandato de Kayla que antes he dicho que es muy mala carta. No había pensado que ese dañar dos veces pudiese ser tan letal. Pero sí, claro. Llevamos bastantes criaturas voladoras. De hecho, un montón de voladoras. Salvo el Virtuoso Iluminador, todas son voladoras. ¿Sabéis lo que pasa? Mi conclusión es la siguiente. Siempre que jugamos mazo de Virtuoso Iluminador, sea la versión que sea, mono blanca, blanca azul, blanca verde, blanca verde azul como el caso de hoy con Eevee, siempre nos da buenos resultados aquí en el canal. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que no lo valoramos o no lo tenemos muy en cuenta porque, ay, es que los pros no lo juegan, ay, es que nadie lo juega, nadie lo comenta y tal. No me lo encuentro mucho por el ranking. Pero, sinceramente, yo no sé si alguno de vosotros lo jugáis. Entonces, siempre que jugamos mazos de Virtuoso Iluminador, de ese estilo de bichos pequeños, protección y ale, a correr, siempre nos dan buenos resultados. Siempre ganamos muchas más de las que perdemos. Y siempre digo, ah, creo que son muy frágiles, creo que es la mentalidad de todo el mundo y luego dan muy buenos resultados. Así que, bueno, en vuestras manos lo dejo. Probadlo, que quizás el mazo sea mucho mejor de lo que estamos pensando todos y realmente sí que merece la pena darle una oportunidad. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!